Hoy la Virgen María te dice, Hija, siéntete amada por mí y por mi Hijo Jesús, ya que hemos puesto nuestra mirada en tu pequeñez. Hija, aléjate de las cosas del mundo y sumérgete en los misterios de Dios. Endereza tus sendas, no sea que caigas en precipicios oscuros y en abismos de los cuales jamás hay salida. Hija, lleva vida sacramental. Los sacramentos fueron instituidos por Jesús para darte salvación y vida eterna. Hija, sé, alma eucarística. Visita a Jesús en el Sagrario. Él padece soledad, vive en abandono. Sé lámpara encendida que arde de amor y celo por su gloria. Ofrécele al Señor tus sufrimientos. No reniegues cuando sientas que el peso de tu cruz excede a tus fuerzas. Únete a uno de los misterios de la Sagrada Pasión y Jesús obrará prodigios en ti. Padecerás por amor. Hija, no caigas en ninguno de los siete pecados capitales. Estas siete hijas de Satanás quieren destruirte, quieren engañarte y llevarte como trofeo a las profundidades del infierno. Hija, ocúpate de las cosas de Dios, que Él se encargará de las tuyas. Cumple con tus obligaciones de Estado. Haz la mejor de las predicaciones. Testimoniar con tu vida. Atrae al rebaño de Jesús el mayor número de ovejas perdidas y Él te recompensará en el cielo. Hija, haz uso del santo escapulario, haz cruzadas del santo rosario, pidiendo por la salvación y por la conversión de todos los pecadores. María, Madre mía, eres la verdad, eres la dulzura, y por ti voy a buscar las cosas de Dios y a desear y heredar el reino de los cielos. Como reina y señora de mi vida, quiero hacerme tu esclava para obedecerte ciegamente y para cumplir a cabalidad con lo que tú me pidas. En este día firmo un pacto de amor con el cielo. Seré hija de la luz. Sacaré de mi corazón sentimientos malos, deseos que vayan en contra de las leyes de Dios. Buscaré la reconciliación. Pactaré una alianza de amor con Jesús. Le suplicaré su perdón y su misericordia, porque mis pecados han sobrepasado todo límite. Repararé con una conversión de corazón mis ingratitudes y mis rebeldías. Le acompañaré en el sagrario. Menguaré su soledad y mi oración se la ofreceré como un ungüento que sane todas sus heridas. María, Madre mía, ayúdame a evitar el pecado y a mantenerme con mis ojos abiertos y mi espíritu en vela, porque no quiero ser seducida por las siete hijas de Satanás, los pecados capitales, que son puertas abiertas de entrada al infierno. Seré esclavo dispuesto a obedecerte y a caminar siempre hacia el Señor.